Aviso importante, aviso importante. El gobierno municipal informa que, con la finalidad de brindar mayor seguridad y mecanismos de reacción y prevención, hemos instalado un sistema de alertamiento municipal, el cual es capaz de emitir una alerta sísmica. Te informamos que hemos concluido su instalación y el próximo lunes 19 de marzo, en punto de las 12 del día, se realizará un simulacro general para verificar el buen funcionamiento de las alertas. Toma tus previsiones y comparte esta información a familiares, vecinos y amigos. Recuerda, simulacro sísmico este 19 de marzo, en punto de las 12 horas. Seguimos trabajando para ti. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal.